Tengo que confesarles algo Estos días he estado demasiado perezoso con los videos Y eso se tiene que acabar Ya es la segunda vez que yo mismo me llamo la atención Así que esto se tiene que acabar Si no vas a tener problemas conmigo A veces uno busca excusas para no hacer algo Lo que está mal Cuando quieres hacer algo, hazlo de una vez Ah no, que me hace falta esto Ah no, que me hace falta lo otro Ah no, es que él no me dejó Ah no, es que ella no me dejó No, hazlo Si no lo haces, te vas a arrepentir todo Tienes que hacerlo Ese dicho que dice Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Totalmente cierto ¿Cuántas veces tú no has dicho Ah no, mañana voy a hacer tal cosa Y cuando vas a hacerlo Ya es imposible Y se sale de tus manos poder hacerlo ¿Cuántas veces tú no has dicho Y dije ¿Cuántas veces no has visto una camisa que te gusta? Y dices Mañana la voy a buscar Y cuando vas Ya no está la camisa Piensa en eso Nunca dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Una amiga necesita alquilar un vestido Para una boda Así que la traje Aquí ¡Suscríbete! 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 Quitando en el banco pues Pagando las deudas ¡Suscríbete! 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 Miren esta vaina Miren esta vaina Dice por favor no utilice monedas, miren esto, yo no puedo utilizar monedas porque a ellos no les gusta, pero ellos si pueden utilizarlas, double standards, que barbaridad, se me daño la cámara, mal karma por lo del banco general, pero si no tengo la curva, que susto, no sé que le pasó a la cámara, pero ya está bien, se cayó, se puso blur y todo, porque será que el banco general no quiere los Martinelli, piensen en eso, no son en esta calle de San Francisco, cuando la van a terminar de arreglar, están todas desbaratas, miren con el espectáculo, con los espectáculos que estoy hoy ahorita, oigan, oigan, la bebida polinesia, así que quieren que le digan los ingredientes, cual es la bebida polinesia, hoy no compran un pastel ya he hecho y ya, no, yo te quiero hacer, yo traje a Manchita ayer, quiero hablar del tema de Manchita, yo traje a Manchita ayer y dice tu mamá que ya no quiere un ratón en la casa, pobre Manchita, ya yo había hablado con él, le había dicho que iba para una casa pretty y que se portara bien y que las cuidara y todo eso, entonces cuando va llegando dije, no, yo no quiero ratón, que ratón, es un hamster. En la descripción les voy a dejar el enlace al canal de Nati y Karo para que vean los videos de él, lástima que no pueden hacer más videos más seguidos porque ellas están en la escuela y todo eso y primero es la escuela. Papá dice, primero es la escuela, adivinen que es lo segundo, la escuela, lo tercero es la cuarta y la cuarta es la escuela y lo quinto es la escuela, YouTube y lo quinto es chocolate. Miren como yo le tengo que decir a Siri que llame a Emilio. Call Emilio. Calling Emilio Villanova. Mobile. Eso es para con Siri la verdad. ¿Quién es alguien? 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 Aquí haciendo mandados. Haciendo mandados y vaynas, tú sabes. Chatito mojado. Llevando la pelada baleta. Puro tiempo de vlog. He estado perezoso, he estado bien perezoso con los vlogs, pero ya voy a dejar la huevazo. Lo que pasa es que esta cámara a veces le da un poco de problema. Pero firma nítido. Pero firma bien. ¿Y esta vena ya está abierta? No, ahorita está encerrado. Tenía que probar la burguera luego. ¿Violenta? Está bueno. Dale, nos hablamos ahora en la tarde de noche. Dale. Vamos a ver qué es esto. Un case para las tarjetas de CD. Excelente. Vamos a abrir este para allá. ¡Boom! Cable HDMI. HDMI mini. Bracito para el trípode. Donde puedo poner una luz o un monitor. Dolly mini. Espero no hay ginali aún ahí adentro. Importante para el trípode más fuera. Otro cable. ¡Boom! Cable coiled. Rabito de puerco. ¿Hacemos la otra o no hacemos la otra? Yo creo que la otra la vamos a tener que dejar para ahora. Vamos a tener que dejar para la casa porque está grande. Cuando tu carro es tu oficina a veces tienes que hacer cosas en la calle. En el carro. ¿Qué vamos a hacer? No me aguanté. Así que va. ¡Sí! Como mi trípode que tengo en casa o en la oficina. Es muy grande y pesado. No es para estar llevando para otro lado. Tuve que comprar uno más compacto, más liviano. Que sí pueda llevar para otro lado. Todo sea por el trabajo, ¿no? Fotografía. Filmmaking. Lo que se necesite hacer para sobrevivir. Hay que hacerlo. Keep creating. ¿Quién está feliz? ¿Quién está feliz? Estoy más feliz que el carajo. Si fuera. Así pues… возьmeą a gusto y conozco. Gracias.